Remontemos en la historia de hace casi un poco más de un mes en el país. El pasado 5 de abril, el gobierno de México rompió las relaciones diplomáticas con nuestro país. Esto trae el impase y la erupción en la Embajada Diplomática de México en nuestro país, en la capital de la República. Pero para dialogar sobre las consecuencias que ya están siendo más notorias, principalmente para nuestros compatriotas, los ecuatorianos, saludamos y dámosle bienvenida al doctor Mauricio Gándara Gallegos, ex embajador de Ecuador en Londres y además experto en materia internacional. Doctor, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, doña Yoconda, a las órdenes de usted. Gracias por la breve reseña que ya nos ubica en el plano que vamos a conversar. Exactamente. Doctor, en las redes sociales de la Cancillería Ecuatoriana se anunció en la página web, principalmente de que se van a cerrar los consulados ecuatorianos en México, hasta el día de hoy atienden. Pero, ¿qué pasará con los ciudadanos ecuatorianos que residen en este país, en temas migratorios especialmente, doctor Gándara? Los que más van a pagar las consecuencias de este infortunado asunto que ha conducido a que los dos países estén tan lejos, hayan roto sus relaciones, los que más van a pagar son los inmigrantes. Porque, imagínese la situación en la que se encuentran, cuando necesitan cualquier apoyo, cualquier documento, cuando llegan en las condiciones más precarias, jugándose la vida en el tapón del Darién, que me paso el presidente de Panamá, dice que ya lo va a cerrar, clausurar y devolver a todos. Y llegan en esas condiciones y le dicen, no hay atención, váyase a Houston. Si lo que estoy queriendo es entrar a los Estados Unidos, ¿cómo me voy a ir a Houston? O váyase a Guatemala, si me he jugado la vida para llegar a México. Así que esa situación es desastrosa y debe ser un factor bien importante para lo que debe ser el objetivo, que es restablecer las relaciones con México. No podemos vivir aislados. Doctor, sin embargo, la Cancillería, asimismo en sus redes sociales, mencionó de que ha gestionado el apoyo de organizaciones internacionales como el ACNUR, por ejemplo, y también la Organización Internacional de Migraciones para los ecuatorianos que se encuentran en México, principalmente para ayudar a los compatriotas en condiciones de vulnerabilidad, doctor Gándara. ¿Qué significa esto? Usted citó ejemplos de tantos ecuatorianos que pasan, arriesgan su vida por este paso por el Darién. ¿Ellos tendrían que acudir a estos organismos internacionales para llegar a fronteras, en este caso de los Estados Unidos, o qué tendrían que hacer ellos? Ese es un respiro. No es lo mismo que saber dónde queda la oficina del consulado, estar esperando la ayuda que se agradece. Son organismos que se preocupan por los derechos humanos, por la salud de las gentes, etc. Así que lo de la ACNUR es una cosa muy positiva, pero es una cuestión provisional. Hay que agradecerla, usarla, y seguramente será de algún alivio, ojalá un gran alivio, para los inmigrantes que llegan sin papeles, procurando cruzar el río grande, el río bravo, las cuestiones para llegar a obtener un trabajo, entrar a esa aventura. Entonces, esto le ha complicado a los inmigrantes inmensamente, y debe ser tomado en cuenta con la Cancillería para tratar de restablecer la relación con México, que es por esta razón todavía más importante, entre varias razones. Doctor, y básicamente, citando estos dos ejemplos, tanto el ACNUR como la OIM, que es esta Organización Internacional de Migraciones, ¿cuál sería el alcance de ellos para proteger a tantos ecuatorianos que buscan refugio en territorio mexicano? ¿Cuál sería el alcance o la participación de estos en sí? Son organismos que tienen mucha experiencia, que tienen una gran vocación de servicio. Así que, están en ese sentido, en unas buenas manos de gente caritativa, servicial, y con experiencia en el manejo de los asuntos. Así es. Pero, eso no es sino una cuestión supletoria, que le agradecemos, pero hay que volver a la normalidad de las cosas. Vea lo del Darién, ha llegado un presidente, fue electo hace pocos días, un nuevo presidente de extrema derecha, o por lo menos de derecha, y ha dicho, pues, que debe estar muy alineado con los Estados Unidos. Que para, una de las maneras de impedir que la gente vaya a los Estados Unidos a buscar pan, trabajo, qué sé yo, es un cierre, un bloqueo del paso por el Darién, que es una aventura espectacular, espantosa, espantosa más que espectacular. Pero si además le van a poner una barrera y de allí los van a mandar de vuelta, la situación es penosa para los emigrantes de Ecuador. Doctor, además la Cancillería ecuatoriana añadió que ha agregado una solicitud al gobierno de Perú para ejercer la representación consular del Ecuador en territorio mexicano, y esto tengo entendido que fue aceptado por Lima. ¿Este mecanismo diplomático, doctor Gándara, es dable en todos los trámites migratorios, o hay limitantes para los ecuatorianos en realizar? Por ejemplo, si un estudiante que reside en México y quiere cambiar su visa de estudiante a una temporal, ¿puede hacerlo a través del consulado en México? El caso que yo lo he visto es cuando se produjo el año 83, la guerra de las Malvinas. Así es, en Argentina. En ese entonces, muy civilizadamente, a pesar de que estaba en guerra y cosas por el estilo, ya superada la etapa del conflicto bélico propiamente, pero hubo una oficina en Londres que se encargaba de representar los intereses argentinos ante Gran Bretaña, ante el Reino Unido. Funcionaba en la embajada, me parece que era de Brasil, esas cuestiones, y ahí, aquí viene la ficción, si usted quiere. Había, en esa, en la embajada de México, se producía una cosa en la embajada del Brasil, que allí estaban funcionarios de los Estados Unidos, perdón, de Argentina. Allí había un joven de rango medio, llamemos, por supuesto, no podía ser embajador ni ministro, pero tenía un rango medio, y él trabajaba en la oficina con el conocimiento del gobierno de Inglaterra, del Reino Unido. Así es que una ficción así, esa es la que se necesita, y la que es la que ojalá funcione muy bien, pero ha tenido una muy buena diplomacia, así que tiene buenos colaboradores, buenos funcionarios, y pueden representar en ese país. Doctor, usted dijo algo muy clave, tenemos buena diplomacia de los consulados ecuatorianos que están en México, ¿podría esa gestión realmente ser la óptima para tantos migrantes ecuatorianos? Vea, si es que las cosas no se ahondan, podrían haber en el consulado del Perú, que estén en México funcionarios de allí, y que todos a sabiendas sepan que el que está trabajando allá adentro es un ecuatoriano, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurrió, lo que yo vi en Inglaterra, y lo que puede darse, porque la experiencia dice mucho en estas cosas, ¿no? Así es. Doctor, ahora, cuando fue la intervención o el enfrentamiento en Angostura, ¿se rompieron las relaciones diplomáticas en su momento con Colombia? ¿Al cambio de gobierno? No, creo, perdóneme, estoy yo mal informado tal vez, pero no se llegó a romper relaciones, me parece, y si me rectifica, yo le acepto con mucho gusto. Pero en todo caso, cuando fue el cambio de gobierno con Colombia, se vivió quizás un ambiente de más tranquilidad, de más paz entre ambas naciones, Ecuador con Colombia. Ahora, estamos a vísperas de las elecciones en México, si bien Claudia Sheinbaum, quien es la morenista, es la que aparentemente es la que tiene más opciones de ganar la presidencia en México, ¿qué podría pasar el escenario diplomático con Ecuador, con México? ¿Esto podría extenderse o habría quizás esa tranquilidad para los ecuatorianos de que con una nueva presidente, en caso de que llegue ella, podría haber quizás una socialización o al menos respirar un poco de paz a nivel diplomático? Ojalá, ojalá, y hay que aprovechar que varios países se han ofrecido, la misma OEA ha recomendado que se restablezcan las relaciones, ojalá eso lo podamos superar antes de llegar a una sentencia de la Corte de la Haya, que yo la veo con mucha preocupación, ojalá la podamos llegar antes y volvamos al estado anterior al de este triste conflicto, en la Corte de la Haya, no en la parte sustancial, o sea, la toma, como la llamó me parece usted, o el asalto, como otros los llaman también, a la Embajada de México en Quito, pues entonces logremos superar esa cosa, porque en la Corte el resultado, en mi opinión, será similar al de la OEA, es decir, que se condene al Ecuador por el acto de fuerza. Ahora se va a resolver, en estos días, las medidas cautelares, que no son sino medidas provisionales, para dar alguna tranquilidad sobre su residencia, sobre sus archivos, sobre los bienes de sus funcionarios, que salieron al apuro del Ecuador, o cosas por el estilo, esas no son sino cautelares de este momento. Doctora Gándara, sí me gustaría, para finalizar la entrevista, saber su opinión, sobre esta intervención, del grupo de Puebla, que quiere participar en la audiencia, para que Jorge Glass, pueda recuperar su libertad, y este condicionamiento, además de la canciller mexicana, de que si entrega a Glass, en este caso a México, México aceptaría dialogar, con nuestro país, para obviamente, tratar en lo posible, que estas relaciones diplomáticas, puedan nuevamente normalizarse, para el bien de ambas naciones. Lo del grupo de Puebla, indica el sentir de la gente de izquierda, esa es una cuestión ideológica, en la cual como el señor Glass, es del movimiento del señor Correa, entonces ellos tienen una especie de hermandad, así que es natural que la presenten, y tenemos que tomar en cuenta, pero el problema principal, es directamente, con la Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿Esto podría interpecer, con la decisión de la Corte Internacional de la Haya, doctor Gander? No, 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 esa va a ser una cuestión, en derecho, en derecho, teniendo en cuenta, que la Corte Internacional de Justicia, es parte, de la Organización Mundial, de las Naciones Unidas, donde están los tratados, para respetar la inviolabilidad, de las embajadas, en ese punto, la Corte no cederá, porque sería renunciar, al orden existente, no puede haber en eso, por eso les digo, que en la parte esa, la Corte, mantendrá lo que dijo la OE, en la otra parte, en la demanda que ha presentado el Ecuador, la contrademanda, como se la suele llamar, entonces, en esa sí, al menos el Ecuador, tiene la oportunidad, de reclamar, contra esa actitud, que no fue la más leal, que fue calculada, fríamente, para provocarle al Ecuador, con el reconocimiento, del asilo de Gras, eso se resolverá, por separado, si es que se lo resuelve, pero la condena al Ecuador, por la, el asalto, de eso no nos libra nadie. Doctor, gracias por habernos acompañado, en esta mañana. Muchas gracias a usted, señorita García, Gracias al doctor Mauricio Gándara Gallegos, ex embajador de Ecuador en Londres, y además, internacionalista.